Compañeros, miembros de la coordinación departamental que me acompañan todos, candidatos al Consejo de los Distintos Municipios, bienvenidos compañeros. Gracias, doctora Mirna Johnson, futura alcaldesa de la ciudad de Santa Marta, doctor Carlos Eduardo Caicedo, futuro gobernador del departamento. Quiero decirle, hoy a Colombia y el mundo entero, que aquí se encuentran los hijos de los campesinos, de los obreros, de los maestros, que juntamos el Poder Democrático Alternativo en Colombia. ¡Aquí no están los narcotraficantes ni los paramilitares! ¡Aquí está la fuerza que se ha educado en los colegios y en las escuelas públicas! ¡Aquí están los hijos que se formaron en las universidades públicas! ¡Y les notificamos a esta clase vieja dirigente que nos ha llevado a la miseria y a la ruina, que aquí estamos los hijos de los obreros y de los campesinos dispuestos a hacer gobierno para que no sepan y quedan notificados en Estado. El 47% del Producto Interno Bruto del Departamento y casi de toda la costa caribe se produce en el Departamento de Magdalena. En la zona banalidad, el pueblo es el que cultiva el banano para que salgan por el puerto de Santa Marta 17 millones de cajas de banano que se exportan en Norteamérica y Europa. y se gana más por una caja, por un camión que se descarga, por lo que se cultiva en la tierra por nuestros campesinos en la zona de Magdalena. Y allá, donde hay ese contraste, gran contraste, donde hay la riqueza, al lado está la miseria, la pobreza, el pueblo que no tiene agua potable, el pueblo que no tiene educación, el pueblo que se cobre en los hospitales. Entonces, no hay derecho. Entonces, nosotros le tenemos que cambiar la puerta de entrada al departamento y esa puerta de entrada será para Pueblo Viejo. Doctor Caicedo, sabe que el paraíso terrenal, como le han dicho, en muchas oportunidades quedaba allí porque la gente entraba en la mañana y cogía 20 latas, uno de jaiba, otro de mariscos varios de mojarras se iban por el caño clarino de la marquilla, lo vendían y en la tarde jugaban el domino en paz y decidían con cuál de las tres mujeres se iban a dormir. Ese es el paraíso que hoy está lleno de miseria, de basura, de inmundicia y eso no lo vamos a tolerar, lo vamos a cambiar. En una forma de mucha tristeza, en un municipio como Plato, las principales indicadoras sean la empanada, la venta del minuto, el mototaxismo y las corrientes que para esta época se forman de quien lleva más gente a una manifestación porque pagan desde la silla, con puesto, sin puesto, con aplauso, como sin aplauso. Eso no puede seguir pasando. Y para decir que el banco, la tierra de Benito Barros, también se repite la misma historia. Nosotros estamos aquí y me acompañan la mayoría de candidatos al consejo, los candidatos a la alcaldía de los municipios porque hemos tomado la decisión política mayoritaria de buscar una gobernabilidad y esa gobernabilidad la vamos a expresar en el documento que vamos a leer donde le proponemos a Fuerza Ciudadana un acuerdo programático y político para hacer las transformaciones necesarias que el Departamento de la Tareja necesita. Muchas gracias por venir. A continuación, escucharemos a Luis Fernando Sánchez, candidato a ir por la localidad 2 de Santa Marta, quien da la lectura a un documento emanado por el Polo Democrático Alternativo. Muy buenos días a toda la militancia del Polo Democrático Alternativo. ¡Viva! 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 Quiero dar un saludo especial a nuestra querida y apreciada Birna Johnson, próxima alcaldesa de la ciudad de Santa Marta. ¡Viva! 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 También hago este enciso, un abrazo caluroso para el próximo gobernador de Santa Galena, Carlos Romano de Santos. Esta carta es emanada de la Coordinadora Departamental del Polo Democrático Alternativo y es avalada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Dicen, Santa Marta Magdalena, 20 de septiembre del 2019. Estimado Eduardo Torres Ruiz Díaz, candidato federal a la gobernación del Magdalena, cordial saludo. Nuestro partido Podo Democrático Alternativo no solo es una colectividad política, que siempre ha estado a la vanguardia de las luchas sociales, sino también ha aunado esfuerzos por derrotar el establecimiento nacional en todos sus niveles por malgobernar a este país. Las elecciones de marzo y mayo del 2018 abonaron el terreno para que los movimientos políticos alternativos se piensen en un proyecto amplio, con vocación de poder, y que en estas elecciones regionales derrote a las élites locales que han apoyado las nefastas políticas de los sucesivos gobiernos nacionales. Para el caso del Magdalena, la élite política hegemónica que agudiza la pobreza y la desigualdad en el departamento hoy representan un puñado de familias en su mayoría terratenientes, que desde el siglo XX han monopolizado el poder y las decisiones políticas importantes. Pensando en sus intereses empresariales y no en las necesidades de las comunidades más vulnerables. A inicios de este año, la coordinadora departamental lo anunció a usted como candidato a la gobernación, con el propósito de que hiciéramos parte de un gran bloque que pudiera arrebatarle democráticamente el poder a esa retardataria clase política. Pese a las insistencias de la mayoría de esta coordinadora y de los puentes tendidos de un lado a otro, tal fin no pudo materializarse, sino hasta hace unos días por una decisión mayoritaria del partido en el departamento del Magdalena. Si bien es cierta y válida su aspiración, hecha el análisis y observando la cuba realidad de la actividad de campaña, hemos concluido mayoritariamente que su candidatura no cumplió con las expectativas iniciales planteadas, que ha habido un divorcio total con los candidatos adorados por el pueblo democrático en el departamento y nunca existió una verdadera propuesta con él. Esto explica el desconocimiento generalizado que tiene el departamento hacia su candidatura y es causa de la falta de respaldo político. Del 90% de los candidatos por listas, a la anterior lectura se les suma su regular resultado en las últimas encuestas, donde lo ubican en el último lugar de la lista de aspirantes con un 2%. Esa misma línea, la evidencia empírica y los sondeos de opinión están demostrando que la candidatura de Carlos Eduardo Caicedo Duarte es la única que puede derrotar a Luis Miguel Cotes y por consiguiente a las familias políticas que se han servido del erario y del poder ejercido ante la gobernación del Magdalena y que se extiende a 29 municipios del departamento. Por estas y otras razones que ya conoce y que no meritan ser señaladas en la presente comunicación, los abajos firmantes le solicitan a usted muy respetuosamente que declina su candidatura a la gobernación del Magdalena y que juntos pensemos en sumar respaldo por la construcción de un nuevo gobierno departamental que represente a las bases populares y alienta sus necesidades. El pueblo democrático alternativo en el Magdalena tiene que seguir posicionándose y dejar a un lado las tensiones internas que han marcado la actividad política de esta organización en los últimos años. Para esto consideramos fundamental deponer los proyectos personales y pensar en el resultado benéfico para el partido y sus militantes. Revisemos la historia. Esperamos que esta petición dirigida por los sectores mayoritarios de la coordinadora departamental del PDA en Magdalena no se constituya un abrabio para usted. Nuestra actuación se ha sustentado desde el análisis y lectura que nos conlleva a posiciones correctas tanto para el partido como para la situación política y social de nuestra región. Un saludo amistoso para usted, firma coordinadora departamental. Hoy más que nunca, Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena. Y que viva la gente al pratejo de Santa Marta. ¡Muchas gracias! ¡Viva la gente al tratejo de Santa Marta! ¡Viva la gente al tratejo de Santa Marta! ¡Viva la gente al tratejo de Santa Marta! Y que viva la fuerza ciudadana. ¡Viva la gente al tratejo de Santa Marta! Bueno, a continuación vamos a escuchar al candidato de la localidad 1,1,2 y Barros y en la lectura del acuerdo político del polo democrático alternativo hoy nos convoca un buen día para todos los candidatos del Polo Democrático Alternativo simpatizantes y militantes del mismo de igual manera agradecemos la presencia de nuestra próxima alcaldesa Pirna Alonso y nuestro próximo gobernador Carlos Eduardo Caicedo acuerdos programáticos entre el Polo Democrático Alternativo y la candidatura de Carlos Caicedo a la gobernación del Magdalena primero la educación como punto de partida a. modernización de la infraestructura educativa del departamento del Magdalena con el fin de volverla más competitiva e innovadora esto a través de la construcción de una red de megacolegios a lo largo de los municipios magdalenenses b. creación de las subsedes de la Universidad del Magdalena en los municipios de Plato, Banco y Ciénaga c. gestionar convenios institucionales con el SENA para que los jóvenes de todas las instituciones educativas oficiales del Magdalena logren graduarse como baquilleres técnicos que luego coloque a la imposición de la vocación económica del departamento su fuerza de trabajo así se garantiza fuentes de empleo y se fortalece la economía departamental con base a las necesidades y el capital humano del cual se le pondrá segundo defensa del medio ambiente a. inversión prioritaria en proyectos socios y ambientales para protección de todas nuestras fuentes hídricas recuperando y respetando los 50 metros de los márgenes de todas las riberas de los ríos y quebradas b. garantizar la mayor cobertura con infraestructura moderna de los servicios de acueductos y alcantarillados en todos los municipios del departamento c. creación de la asociación de municipios de la Siena de la Grande de Santa Marta donde haga parte siena zona balonera a. aracataca r. t. fundación pibijay salamina sitio nuevo y piñón con el fin de promover la productividad y pueblo viejo con el fin de promover la productividad competitividad y defensa de todos los recursos naturales d. no al puerto de Taranga 3. red hospitalaria moderna y salud pública para el Magdalena a. modernización de los hospitales y centros de salud del banco plato algarrobo entre otros municipios de manera urgente b. ampliar y focalizar los servicios de salud en las zonas rurales del departamento a través de la vinculación de agentes de salud especializados que mejoren la calidad de vida de las comunidades del campo c. promoción y prevención de salud pública promoviendo equipos interdisciplinarios al barrio y aseguren atención médica especializada 18 horas diarias en cada municipio del departamento 4. fortalecimiento de las finanzas públicas municipales a. actualización catastral de todos los municipios del departamento 5. recreación y deporte a. construcción de la red de calles deportivas para la realización de competencias deportivas b. apoyo y asistencia financiera psicológica y física a jóvenes deportistas de alto rendimiento en los municipios del departamento 6. derechos humanos paz y convivencia a. en el marco de construcción del plan de ordenamiento territorial Sierra Nevada cerraria del perijá solo se incluyeron cuatro municipios del matalena Santa Marta área rural Aracataca Ciénaga y Fundación los cuales incluyeron todos los criterios de priorización sin embargo si bien municipios como Pueblo Viejo y Sola Valera no cumplieron tales criterios fueron fuertemente golpeados por el conflicto armado por tal razón se propone gestionar recursos a través de cooperación internacional que nos permitan ejecutar proyectos que fomenten la reconciliación y la convivencia en las comunidades afectadas por la violencia así se contribuirá a la construcción de paz territorial con perspectiva de región b. fundación de casas de la justicia en zonas rurales del departamento del Matalena principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta que contribuya a la resolución pacífica de conflictos comunitarios muchos de ellos ligados a temas de propiedad rural entre habitantes campesinos etc. c. construcción de una extensa red con cuenta por organizaciones de base del departamento que haga prioridad al proceso de implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial plan de ordenamiento territorial además de ello se propone solicitar asistencia técnica tanto a instituciones gubernamentales como el departamento nacional de planeación como a ONGs internacionales en herramientas de control social que permitan cumplir con el objetivo planteado 7. Jóvenes por el Magdalena a diseño formulación e implementación de la política pública de juventudes por un periodo de 10 años garantizando la participación de las regiones juveniles y liderazgos independientes en las etapas de identificación del problema implementación y evaluación de la política de la política pública y por consiguiente de los recursos necesarios para alcanzar los propósitos trazados en la misma de creación de un banco juvenil de proyectos sobre emprendimiento arte cultura innovación etc con el fin de acompañar respaldar y financiar iniciativas de jóvenes que vayan acorde a las necesidades del departamento esto permitirá explotar el potencial humano y creativo que hoy en día tiene la juventud mandalenense c más que una propuesta deberá ser la muestra de la voluntad de voluntad que vendrá el nuevo gobierno departamental en cabeza de Carlos Caicedo Mar de respetar las decisiones constitucionales proteger y reconocer el derecho que todo joven tiene de expresar dentro y fuera de espacios educativos el libre desarrollo de su personalidad a los jóvenes y las jóvenes trans no se le vulnerará el derecho de expresar abiertamente su identidad sexual habrá inclusión sin condicionamientos 8 magdalena femenino a la creación de campaña ni una más dirigida a la ciudadanía en general y que abarcaría diversos canales de comunicación como prensa escrita y radio donde se intenta educar acerca de la eliminación de los estereotipos de género que fundamentan todas las formas de violencia ejercida hacia las mujeres c crear casas refugios para las mujeres en el departamento en la que no solo se reciban a las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género al interior de sus lugares y no cuenten con independencia económica sino que además se le brinde la formación académica para el desarrollo de proyectos productivos que puedan ser financiados por la gobernación del Magdalena c hacer un proceso de caracterización e institucionalizar un evento anual de reconocimiento del trabajo comunitario de las lideresas que trabajan desde diferentes ámbitos en el municipio para incentivar su gestión y aporte a la sociedad mandalenense nueve más campo más mandalena a promoción de la agroecología y la agricultura orgánica fundamentada en el saber indígena campesino y ancestral b apoyo técnico y económico a proyectos de emprendimiento rural de jóvenes de zonas campesinas presenten como apuestas de desarrollo local y departamental se propone que se generen condiciones óptimas para que los jóvenes del campo se preparen profesionalmente y puedan ser la vanguardia del Magdalena agrícola y pecuaria c educar y formar a la mujer rural para la conformación de redes asociativas que permitan el ente territorial financiar la implementación de proyectos productivos con la finalidad de reducir los altos índices de informalidad laboral y desarrollar su vocación agrícola y turística firma candidato a la gobernación de plantalena por fuera ciudadana carlos eduardo caicedo y polo democrático alternativo señoras y señores después de escuchar este acuerdo político entre el polo democrático alternativo y el movimiento fuerza ciudadana a través de nuestro líder doctor carlos caicedo y candidato a la gobernación del departamento vamos a dar paso a los candidatos que nos acompañan y que aspiran a representar a sus distintas comunidades empezamos con el saludo del candidato a la alcaldía de la cataca Felipe Ramos vamos a recibirlo con un fuerte aplauso muchas gracias a todos en nombre de los cataqueros les doy un cordial saludo a todos muchas gracias contento aquí de estar acompañando doctor caicedo muchas gracias nos sentimos supremamente honrados estensivos de la cataca y como tal allá en la cataca queremos nos identificamos con su proyecto y estamos dispuestos a dar el último su voz la última otra de sal para sacar su proyecto adelante doctora Virna muchas gracias les deseo un gran éxito señor Rilu a toda la mesa muchas gracias también quiero que sepan que en la cataca tienen las puertas abiertas estamos supremamente contentos y felices con el proyecto del doctor caicedo el doctor caicedo lo queremos bastante bien gracias a todos continuamos con Mauricio Fernández candidato a la alcaldía de Ciénaga buenos días a todos a todas las presentes los presentes me siento orgulloso de poder representar el partido del pueblo el pueblo democrático en Ciénaga un saludo a la mesa a la coordinadora un saludo a toda la gente de Magdalena que vino hoy a reunirse por un ideal y ese ideal que nos convoca a todos que es sacar el Magdalena de ese vergonzoso cuarto lugar como el más pobre de Colombia el Magdalena tiene tierras para cultivar para convertirse en una potencia industrial y las problemáticas estructurales que desde hace 200 años una élite y una clase dirigente que no ha sabido gobernar para su pueblo que ha sido indiferente y ruin frente a las necesidades de la gente que suba cada día por sacar la comida adelante por sacar a su mente adelante a sus familias hoy día el pueblo democrático alternativo convoca esas bases populares hoy día el pueblo democrático alternativo tiene que reinventarse y resignificar su lucha social no podemos traicionar nuestros ideales compañeros compañeras tenemos que siempre estar de la mano con el pueblo tenemos que ser conscientes de que somos capaces de derrotar esta élite que ha mantenido al pueblo magdalenese y a la región caribe en la pobreza yo creo que el doctor Caicedo tiene la oportunidad en 200 años de poder sacar esa élite mediocre y violenta que ha mandado a la gente que no le ha importado despojar la tierra que no le ha importado despojar a la gente de su salud que no le ha importado atravesar y humillar a todos los magdaleneses Ciénaga va a ser un bastión siempre rebelde Ciénaga siempre va a ser un bastión que va a recordar a la masacre de las bananeras a ese pueblo que siempre nos convoca y siempre asume la vida con alegría hoy día estamos aquí frente a un compromiso muy serio y creo que es menester que nosotros podamos respetar ese compromiso como polo democrático atentándonos como apoyo fundamental en todas las alcaldías en todas las en todos los pueblos en todas las veredas entonces compañeros compañeras muchísimas gracias por el espacio y van a salir victorios que van a salir a ver muchas gracias damos paso a Hansen delgado candidato a la alcaldía del municipio de Sintocueva Hansen seguramente está muy pendiente a esta reunión un saludo para él bueno seguidamente escuchemos a Carlos Modesto por el municipio de Pueblo Viejo un saludo democrático para todos los asistentes viva el municipio de Pueblo Viejo doctor Caicero doctor Abilma doctor Pueblo Viejo y el Pueblo Democrático lo vamos a acompañar hasta el último momento me siento feliz satisfecho porque el partido Pueblo Democrático y Fuerza Ciudadana es el binomio poderoso para un cambio ya un cambio le faltó le faltó al doctor Pueblo mirar el esfuerzo que hacen los pescadores yo soy hijo de un pescador eterno luchador por una tierra olvidada que hace muchos años por el Estado me parece importante que hoy vamos a quitarle el poder a la oligarquía locales como a la oligarquía departamental para entregarle este poder a nuestros pueblos que están necesitados a nuestros pueblos que necesitan vivir una vida con calidad una vida que sea digna para nuestros niños para los jóvenes que no tienen con que ingresar a una universidad hoy la ciénaga grande de la antigua provincia de Santa Marta empobrecida olvidada mal formada y transformada por los cultivadores poderosos los dueños de fincas que están en la zona bananera nos han desviado los cauces de los ríos nos han cultivado palma africana que empobrece nuestra tierra hoy la ciénaga grande se encuentra en el olvido doctor Carlos Caicedo siendo gobernador doctora misma también quiere que nos apoyen compañero diputado que lo va a hacer y con el poro democrático adelante muchas gracias recibimos a continuación el saludo del candidato a la asamblea el señor Jorge Daza buenos días buenos días buenos días buenos días para la mesa principal doctor Carlos Caicedo soy el doctor Villanueva Johnson, coba a la mesa, mi compañero de todo, y no creo que la asa, soy de la zona bananera, próximo diputado de los tratamientos de mandarela. Hoy, estoy contento porque esperaba esta coalición, esta alianza como fuerza ciudadana. Nací en una nerea de la zona bananera, en Juzgo Chihuahua, en ánimo y frío, allá nací por ejemplo, soy el doctor promotor de salud y me crió, es un padrastro mecánico de motos. Y hoy, con el favor de Dios, soy el próximo diputado del departamento de Montalena con la contingencia del pueblo democrático. Y quiero ser diputado, quiero ser diputado, para construir y ayudar a construir este departamento que para esta falta le hace que ya llegue por primera vez, que damos por primera vez, la oportunidad de tener un gobernador alternativo, y es el doctor Carlos Pencero. No es el futuro gobernador, es el próximo gobernador del departamento de Montalena. En 1956, pertenezco a la Convergencia, soy del todo. Estoy contento que hoy se venga esta coalición con fuerza ciudadana. Creo que a buena hora he ganado la oportunidad para poder derrotar a los grandes maquinarios del departamento. El doctor Carlos Pencero, ¿dónde está ahí? Está ahí porque se va a ganar. Está ahí porque hizo una buena administración en la Universidad de Montalena. Está ahí porque hizo una buena alcaldía en la alcaldía de Santa Marta. Por eso la tenemos ahí. Y por eso el pueblo hoy deposita toda la confianza en usted. Y usted va a ser el próximo gobernador del departamento. ¡Vamos! 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 El coordinamiento de la zona de la manera. ¡Vamos! 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 Vamos a hacer una auditoría a ese colegio que pasa. Un colegio de vachillerato que no tenía baños. Un colegio de vachillerato que no tiene abanico. ¿Será que de esa manera los niños de los maquitos, en esa manera in preocupada, pueden recibir las clases para sacar unas buenas pruebas? ¡Llegó el cambio! ¡Llegó el cambio! ¡Llegó el cambio y luego lo tocamos crecer! ¡Dios que los bendiga grandemente! ¡Felicciones para todos! Muchas gracias. Vamos paso a los candidatos a Díguez. Escuchemos el saludo de Damián Marañón, candidato a la localidad 1. ¡Damián! ¡Vamos, Damián! ¡Adelante! 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 ¡Platelante! ¡Adelante! ¡Andalante! ¡Adelante! Adelante! ¡Damián! 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 oportuna, doctor Caicedo en buen momento nosotros no nos estamos dejando llevar por apariencias, por encuestas por dudas, simplemente creemos que es el próximo gobernador porque se lo ha ganado a pulso y quiero demostrarles a través de una pregunta muy personal que sucedió aquí con este humilde servidor yo soy hijo también de personas desplazadas desde el departamento de Mandarena mi padre vino desplazado de sitio nuevo Mandarena mi madre vino desplazada de Ariguaní tengo dos profesiones, soy contador público y abogado, le agradezco doctor Carlos Caicedo que haya yo podido poder acceder a la universidad pública gracias a su gestión y sabemos que en los próximos años muchos mandareles se van a acceder también a esa educación porque esto no es el evento, esto es con realidad que la hemos vivido aquí en Santa Marta y por eso hoy se me agradezco públicamente porque la educación es donde encontramos verdaderamente la libertad somos libres cuando usted tiene conocimiento cuando usted va a una urna y va y vota con firmeza con decisión no porque le pagan no porque le dan 50 mil pesos no, no, no porque tenemos conocimiento y sabemos que nos sirve y sabemos que queremos para los próximos años y sabemos que la fuerza que ha venido desde la universidad de Mandarena ya ha venido transformando ya ha construido tejido social y se tomó la ciudad de Santa Marta y viene rompiendo barreras y desarmando murallas de desconocimiento y nos ha estado libertando a través del conocimiento de la educación ahora se va a tomar en Mandarena y esto es un hecho y esto es un apoyo de todos no es un apoyo solo de un partido sino con el apoyo del pueblo doctor Carlos Calcero gobernador de Mandarena y un abrazo próximo en Tendez en Santa Marta yo le bendito a todos y así será damos paso a María Celeste Montenegro ella va a dar la representación de los candidatos a Edil por la localidad 2 María Celeste tenemos aquí una mujer que nos va a dar un saludo vamos a recibirla con un fuerte aplauso muy bienvenidos a todos los presentes como representantes de los ediles y edileses de la localidad 2 localidad histórica Rodrigo Castilla queremos darle un cordial saludo queremos ratificar nuevamente el apoyo que estamos brindándole al doctor Carlos Percedo y a la doctora Vista Johnson como ediles y edileses creemos en el cambio creemos en el progreso de Santa Marta y de Mandarena y por eso estamos totalmente representados en estos dos individuos que están sentados en esa mesa juntos vamos a lograr la transformación que necesita Santa Marta y que necesita el Mandarena y muchas gracias llegó el momento de escuchar el saludo de los candidatos al consejo por Santa Marta recibamos a Aníbal Pérez un día participante del Poder Democrático Alternativo el partido del pueblo que ha luchado contra las violaciones constantes que hacen diferentes partidos en Colombia hoy estamos aquí demostrándole al departamento de Mandarena y al municipio de Santa Marta que en los amarios y en Mandarena quede un cambio estamos cansados de esas políticas que llegan a muchos victorios de Mandaleras y a muchos padres de Santa Marta que en el mismo aicaño prometiendo prometiendo y siempre en Mandarena es miseria es el departamento que siempre está olvidado en los rincones del mapa colombiano es el departamento que nosotros aquí en Mandarena hemos sacado un obresista y muy poco lo mencionan será por pena por vergüenza pero no reconocen que el departamento de Mandarena es el que no es parte de la economía y economía porque aquí están las grandes exportaciones de carbohidratos de carbón aquí tenemos un muelle que es natural donde se mueren millones y millones de toneladas de mercancía y tenemos la perla de América es una ciudad turística yo me comprometo como turista a defender esta ciudad a luchar que los proyectos en el consejo de Santa Marta se realicen a favor del pueblo pero aquel pueblo que lo necesita aquel pueblo que tiene los cerros aquel pueblo que tiene un olvido sin cares sin alcantarillados sin agua potable que durante muchos años hemos vivido eso durante una década estamos allá los tienen que haber un cuidado como si nosotros sintiéramos y si lo han pedido realmente un respaldo a la doctora mi próxima alcaldesa de Santa Marta que no no le hagan a los pedidos ambulantes como ladrones que no tratan a los motocacistas como ladrones porque son personas que nunca en día a día porque no tienen sustento económico ese es el compromiso que debemos hacer es una persecución que tienen contra los motocacistas pero desafortunadamente al gobierno nacional se les salió el tema del motocacismo hay que legalizarlo porque el mismo gobierno permitió que el motocacista se convirtiera en una fuente de empleo y tiene un derecho como trabajador igual que el vendedor aturante porque es asunto en la ciudad que no tenga que salir constantemente al parque los nombres de menor vendedor porque el espacio público se ha vuelto prácticamente una mafia que los ataca los maltratan y adicionales no es un derecho fundamental que le quita su mercancía se la pisotea y estamos cansados de eso por eso hoy el mensaje del señor gobernador de Batalena y señora alcaldesa el compromiso no lo hace con un partido el compromiso lo hace con un pueblo que lo vamos a llevar a la gobernación de Batalena y a la alcaldesa muy fuerte el 27 de octubre muchas gracias muchas gracias están presentes en este recinto candidatos a distintas corporaciones de Santa Marta Sintornuevo Pueblo Viejo Plato Fundación Aracataca yo quiero que en este momento nos demos un fuerte aplauso por este encuentro de candidatos escuchemos el saludo de Arsenio Torres candidato al consejo de municipios de Sillo Nuevo Arsenio Torres bueno damos paso entonces damos paso entonces al candidato por el municipio de Tanto al consejo para que mire su saludo al movimiento de fuerzas unidas a sus candidatos a la alcaldía a la gobernación del departamento de Batalena y a los candidatos del departamento que aspiran al consejo y a la alcaldía de Batalena buenos días a todos compañeros que conformamos la unión del foro democrático alternativo en el Batalena y la fuerza del cambio por un cambio en el departamento y por ese cambio que tiene la ciudad de Santa Marta Caicedo de la nación misma a la alcaldesa de Santa Marta hoy quiero darle las gracias al mejor arquitecto de todos los tiempos por permitirnos el despacho y esa es la guía que el doctor Caicedo hoy tiene para ser el futuro gobernador de Batalena lo declaro hoy gobernador doctor Caicedo doctor Nilo gracias a usted por tenernos en cuenta sé que es un hombre que ha venido luchando por el departamento de Batalena y queremos también apoyarlo para que usted llegue a la ruma al departamento porque sé que es un pobre que ha venido reforzando y ha venido pensando en el desarrollo a nivel general del departamento es el momento y tenemos la esperanza en que el departamento de Batalena tiene el futuro cambio tiene la esperanza tiene el revertimiento tiene todo esa gana de llevar a Caicedo un hombre pequeño pero dando conocimiento que va a transformar en el departamento de Batalena doctor Carlos Caicedo en representación del municipio de Batalena le digo hoy y creo que también lo hago con por meter con el municipio de Batalena que es el epicentro de Batalena un municipio que ha estado sumergido en el abismo de los corruptos que han pasado por la diferente administración de la gobernación donde a nuestro municipio siempre han llevado las mochilas de dinero para traerse los votos y más pasan por allá cuando somos locadores doctor Caicedo hoy quiero comprometerlo con el municipio de Blanco igual forma que usted libro porque el municipio no tiene nada de falta de todo no tenemos anamiento básico un municipio que está en la cuarta del río de Batalena con sede en segundo puesto en los cuartos en agosto y tenemos la necesidad que nuestro barrio nos llegue a agua cada vez que intentan 30 días doctor Caicedo ahí le pido a ustedes que meta la mano porque nos falta el saneamiento básico y agua potable nuestra maya real doctor Caicedo a pesar que nuestro municipio es el centro de Batalena creo que no alcanzamos el 30% de la maya real usted se ha dado cuenta usted ha recorrido nuestro municipio y allá lo estamos esperando el sábado que viene con la gran fortaleza de Sina Poyaco porque ustedes ustedes tenemos la esperanza le digo también que la salud en nuestro municipio está desagada allá se nos acaba a morir una muchacha que había hecho una cesárea y en el hospital trae Luis de León por no tener camilla se sentó en una silla y ahí murió esa paciente doctor Caicedo la salud de nuestro municipio está petércica está petra usted en usted tenemos la esperanza de ese florecer para que nuestro municipio tenga que mejor vivir tenga un mejor mañana tenga una calidad de vida mejor doctor Caicedo nuestro municipio nos cuenta con un mercado público nuestro municipio nos cuenta con un matadero en nuestro municipio están sacrificando los animales que consumimos en fincas en los cuales no sabemos si esos animales están con sanidad están menos están malos doctor Caicedo nuestro municipio lo necesita nuestro municipio necesita esa mano amiga de usted igual que usted doctor Vigo plato está bófano porque los candidatos corruptos que manejan la economía en el departamento porque son los dinero que roban el departamento somos años que están llevando esa cantidad de dinero comprando el pueblo pero le digo una cosa doctor Caicedo que el pueblo del plato Magdalena un 90% está con ustedes muchas gracias muy agradecido muy agradecido freden mi labia por el municipio doctor Lo Viejo dará que que nos son un saludo buenos días a todos la sala de la lucha en cabeza de la calle nuestro gobernador ya doctor Caicedo Sanchez de Sanchez de Sanchez un saludo muy especial a la doctora Luis Alfonso no a la cultura alcaldesa sino ya alcaldesa del distrito de Sanchez un saludo especial a nuestro diputado de la asamblea departamental Wilbur Tobán Pérez saludos a todos los presentes hoy me siento muy orgulloso estar aquí con ustedes alegre lleno de esperanza lleno de fortaleza con ese ánimo con ese pueblo que tenemos por Dios hoy quiero darles la gracia al doctor Tobán por haber permitido llegar hasta aquí siguiendo mismo podiendo estar aquí ahorita y estar bien entre más de ustedes como es mi corazón el nombre de mi compañero y el pueblo mismo como representante a una corporación pública como es el consejo municipal de Puerto Viejo Magdalena con un privado que somos todos los que estamos y representamos esa lista del consejo que lleva en apoyo la candidatura a la alcaldía municipal de Puerto Viejo profesor Carlos Domínguez Ojeda un pescador como todos los pueblos viajeros y como todos somos todos luchadores y asientes de una historia que ha marcado nuestro pueblo que nos tienen abandonados departamentalmente y nacionalmente durante décadas y vamos a cumplir ya 493 años de vida histórica y no hemos podido avanzar por culpa de aquellos que han permitido esa garantía esas mentiras y esos años y cuando se decían estos procesos ya queremos que esto termine queremos que esto termine de un todo que todos los pueblos del departamento de Puerto Viejo nos unamos como un sitio tenemos esa facultad y todos institucionalmente tenemos como corporaciones públicas cuando estemos ahí realizando los proyectos los propios institucionales para apoyarnos en un momento en los cuales tenemos que ir abandonados con teléctas e históricamente ya vamos a acabar con esta jerarquía doctor Wilco Tobar usted que no ha dado la mano usted que si ha presentado al departamento de ecología con esos videos que hicimos y realizamos allá en la cabecera municipal y en el demás con los viviendos del municipio es hora ya doctor Caicedo que con la vieja lo tiene cogido no con la mano sino que lo larga que lo lleve como un balestal que lo sube para que usted siga transformando a los pueblos como ha transformado a Santa Marta decirle que en esto impedí la tarea de vigilar todo lo que usted hizo en su administración no solo en la universidad de Magdalena allí terminó un mismo su profesión gracias por esa universidad pública y luego tenía los recursos que tenemos ahí y a todos no lo pudiera mantener al mismo tiempo pero si sería una oportunidad y esa fue la universidad de Magdalena que permitió que mi hijo terminara esa carrera hoy en profesional en administración en derecho y nacional gracias a todos porque creo y ya lo siento que tenemos un gobernador y una alcaldesa a nivel cabecera departamental que no sé que ella no va a responder también desde su familia misma que no sé que ella va a tener mejores convenios con nuestro adalto del municipio cuando dio tres el profesor Carlos de Miguel de Miguel eso es una ayuda que tenemos constitucionalmente que realizar que eso nos está viendo tenemos un pueblo acabado tenemos un pueblo que está ganado por esa política que siempre llega en estos momentos a comprar la conciencia de todos los ciudadanos pero aquel ignorante cae siempre cae en ese pecado ¿de qué en ese pecado? porque ellos comienzan a la cuenta de que ese señor que llega con ese muerto de 50.000 le está comprando la conciencia corrupta hay que corregir eso hay que acabar con esa conciencia que se le ve porque ellos son buenos para eso ellos le dicen señor pon el billete de 50.000 y voten por mí pero no sería más que eso ponen el billete de 50.000 y voten por aquella persona que no va a ser las grandes cosas como ellos y aquí nos tenemos representados nosotros somos lo que han luchado por nuestro pueblo gracias por haberme permitido y vosotros que se me vean todo el tiempo no le voy a cansar de hablar y decirles las cosas de Jesús gracias muchas gracias de Fundación Magdalena el saludo por parte de Martín Villareal candidato al consejo de ese municipio buenos días mi pueblo querido un saludo aquí cordial amigo Carlos Caicedo y la doctora Vilma Johnson y doctora acá y Orvivo Orvivo Tobar mire luego de Fundación Magdalena aquí representando lo que yo quiero representar es el campo Fundación como pueblo y sector campesino Fundación necesita doctor Vivo de una persona que haga control político porque allá existen líderes que dicen líderes porque valen 200 millones de pesos y se oportunan a la mejor opción en alcaldía esos son los concejales que dicen que son líderes de la nación pero en hora de hacer un proyecto o de decir algo no sacan la cara por el pueblo mientras el pueblo se muere de mal nutrición el pueblo campesino ustedes en el pueblo campesino que no hay una forma de nutrirse porque no hay una oportunidad de crear un cerdo de criar una gallina porque no hay esa oportunidad porque los líderes de fundación que valen 200 millones y se postulan al mejor candidato de fundación ellos ellos no sacan un proyecto a pobresía que se muere de mal nutrición que eso lo veo yo porque yo tengo la oportunidad vivo en el campo pero hoy tuve la oportunidad de lanzarme al consejo para defender estos intereses señor como control político próximo control político muchas gracias y cerramos este espacio para los candidatos de los distintos municipios del partido pueblo democrático alternativo con Kevin Molina él es candidato al consejo de Aracataca Kevin bueno ante todos vamos a dar un aplauso a los compatriotos porque por él estamos aquí estamos muy movidos a los compatriotos a los compatriotos unidas unidas para el cambio y quiero citar una frase de un libro que dice cuando yo era niño pensaba como niño juzgaba como niño pero ahora que soy mayor dejé las cosas de niño entonces es tiempo de dejar esa pensar como niño y entrar a lo que nos están ofreciendo ahora en estos momentos que es muy bello que es la fuerza del cambio entonces muchas gracias muchas gracias a los líderes con los participantes y un poco aplauso para ellos a los gobernadores y a los apartados de los líderes muchas gracias es tanta importancia de este acuerdo político entre el pueblo democrático alternativo y el movimiento de fuerza ciudadana de continuación vamos a recibir el saludo del congresista Iván Cepeda en estos momentos hacemos conexión con él el paciente no está esperado un rato a ver les informamos a los candidatos que hacen presente en este recinto que es imposible que a todos les permitamos un diario de salud todos los que han hablado lo han hecho en representación de cada uno de sus municipios y de su candidatura de sus aspiraciones de su partido en este caso así que entiendan que cuando llegó de tiempo también no podríamos hacer este evento para que todos hablen entonces le agradecemos que tienen en cuenta de presente esta situación entonces me dice que ya está el congresista Iván Cepeda congresista senador de la república Iván Cepeda por el polo democrático alternativo nos enviará un saludo dada la trascendencia de este acuerdo entre este partido y el movimiento Fuerza Sudana doctor Iván Cepeda lo escucha el doctor Carlos Caicedo candidato a la organización de Matalena la doctora Pierna Johnson candidata a la alcaldía de Santa Marta y la mesa la mesa representativa hoy día de la coordinación departamental del polo democrático alternativo así como los distintos candidatos a las corporaciones de los municipios del departamento de Matalena que hoy se reúnen para firmar este importante acuerdo lo escuchamos Bueno, un saludo especial a Carlos Caicedo a la gente que lo acompaña en este propósito que yo considero es plenamente legítimo de que Carlos sea el gobernador de Matalena contra él se ha servido una campaña feroz para evitar que sus ideas su estilo de conducción que ha beneficiado a tanta gente allá en Santa Marta y en ese departamento pueda triunfar en las próximas elecciones en que el proyecto progresista alternativo que él representa con un carácter social pueda ser el que está en el centro de los próximos años de un departamento tan significativo tan importante en Colombia y en la costa de la alcaldía así que desde aquí envío un abrazo mi solidaridad mi apoyo mi respaldo a él y a toda la gente que está en esa importante labor y un saludo lamentando no poder acompañarnos hoy soy Iván Cepeda gracias bueno llegó el momento de escuchar a nuestra candidata de la alcaldía de Santa Marta la doctora Pierna Lloso vamos a recibirla con un fuerte aplauso nuestra futura alcaldesa buenos días buenos días buenos días buenos días muchas gracias por este evento gracias a toda la mesa de la coordinación departamental también para yo Fernando Sánchez Fernando Nive Zahid Barros Aníbal Pérez muchísimas gracias por este evento que es un evento histórico de verdad histórico porque sería la primera vez que gracias al apoyo del pueblo puedan llegar dos gobernantes a dirigir un territorio que va por el mismo camino con el mismo norte con la misma ideología a luchar por el pueblo sería la primera vez que logremos eso cometido y lo vamos a lograr porque sabemos que es el pueblo el que nos está apoyando y aquí nos han querido detener desde hace mucho tiempo acá los caicedos nos han querido detener desde la Universidad de Magdalena Rafael Martínez también nos han querido detener y lógicamente esta aspiración que tenemos en este momento también han querido detener ha empezado ya hace días hace meses a querer seguir con esos montajes políticos contra nuestro presidente líder de fuerza ciudadana y gobernador de Magdalena porque sé que es el gobernador de Magdalena y ha querido también hacer montajes en contra nuestra y quiero les quiero empezar diciéndoles desde aquí que no van a lograr detenernos que si piensan que cada montaje que cada calumnia que cada mentira que quieran decir en contra nuestra nos debilitan por encontrarlo nos fortalece y nos hace ver que lo que estamos haciendo por el pueblo es lo que hay que hacer que vamos por el camino y sabemos que están preocupados porque saben que vamos adelante y no hemos perdido el norte no lo vamos a perder y vamos a seguir en esta lucha para seguir cerrando la brecha social que ha existido en este territorio desde hace tanto tiempo pues Santa Marta antes del año 2012 ningún gobernante pensaba en el pueblo en la comunidad parecía que solamente vinieran a gobernar para ellos mismos parecía no eso era lo que sucedía y solamente cuando llegó un gobernante como Carlos Caicedo y pudo hacer pudo hacer pudo demostrarle a los amarios que si se podía soñar con una mejor ciudad pudo demostrar a los amarios que si se podía ejecutar inversiones que nunca antes se habían visto en Santa Marta fue que Santa Marta empezó a tener otro aire que los amarios empezaron a creer nuevamente en que podíamos mejorar y lo que hemos hecho desde ese momento ha sido precisamente luchar por las mayorías por las personas que más lo necesitan y no vamos a dejar de ir en ese empeño de seguir mejorando cada día la calidad de vida de la gente hemos dignificado la vida y hemos hecho una ruta de acceso de derechos que no hemos cesado en seguir por ese mismo camino programas como las ferias de la equidad que hacen que la oferta institucional del distrito de la alcaldía vaya a cada barrio para que se sinfericen se sedulen tengan el acceso a derecho y a salud perdón y a la educación entre otros programas programas como la legalización de barrios de los predios hemos logrado que se hayan legalizado 140 barrios en la ciudad de Santa Marta y que 4.300 títulos hayan sido entregados hoy a personas que antes vivían en esos barrios que mal llaman sus normales y que parece como que si allá no tiene por qué llegar el progreso no señor seguiremos luchando por el derecho de las personas que más lo necesitan seguiremos legalizando los barrios titulando predios y dándole a las personas lo que de verdad merecen las mayorías en la ciudad y es mejor calidad de vida cada día ese es nuestro gran empeño lógicamente cada una de las inversiones que se han hecho en Santa Marta cada uno de los programas que se han dado en el año 2012 se van a profundizar este cuatrienio que viene es el cuatrienio de la consolidación de cada una de esas inversiones y de esos programas consolidación que se dará por primera vez en las manos de una mujer y que por mi condición de mujer algunos se han dado la tarea en estos últimos días de querer tomar la candidatura y por debajearla de querer decir que por ser una mujer o por mi condición de mujer no voy a poder ejecutar o no voy a poder tener la merecia de la ciudad como de verdad la ciudad lo merece y como hemos tenido en el año 2012 y desde acá les digo que respeten a las mujeres que eso lo que hacen es hablar del talante machista de ellos y que qué tristeza que lo único que hacen es querer cabalgar en una candidatura de una mujer que en este momento va liderando la encuesta porque sí lo ha querido la comunidad y no vamos a ser menores a ese gran reto vamos a seguir consolidando inversiones que antes no se habían visto en Santa Marta y va a ser el cuatrienio en el de Santa Marta va a poder disfrutar del hecho que el problema de agua que siempre ha existido en la ciudad se acabe el desabastecimiento de agua en la ciudad va a cesar vamos a poder decirle a la ciudad en este próximo cuatrienio que hasta aquí llegó ese problema porque en el año 2012 se han venido dando de manera seria y rigurosa los estudios para poder saber dónde tenemos que llegar qué hay que ejecutar cómo lo tenemos que hacer por eso se fue el trabajo de aquí por eso Cato Tercer instauró una acción popular que seguramente muchos de los que están aquí sentados que viven en Santa Marta afirmaron el trabajo hace cuento 27 años en la ciudad sin querer invertir en acueductos mercantariados solamente decía que tenía que administrar el servicio y que no tenía por qué invertir en la ciudad se fue Metro Agua y se creó la empresa Smart porque defendemos los públicos los seguiremos defendiendo creemos que los públicos es lo que necesitan los ciudadanos para tener su necesidad de la dispecha en materia en este caso de al producto alcantarillado aseo y alumbrado público y cuando se empezaron a hacer toda esa clase de cambios se empezó a ver en Santa Marta que se podía brindar a los ciudadanos el servicio por ejemplo con un 20% de las tarifas que bajaron inmediatamente que Smart tomó el servicio y se hicieron diferentes estudios finalmente la solución integral sería traer agua del río Magdalena se tasó esa inversión en 3.2 billones de pesos el gobierno nacional en cabeza del presidente Santos no pudo dejar la viabilidad financiera solo dejó la viabilidad técnica el gobierno que llegó y dijo enseguida que no podía tener ese dinero para la ciudad de Santa Marta y precisamente en soluciones en corto y mediano plazo se siguió trabajando y las soluciones a corto plazo a mediano plazo fue el poder tener construcción de pozos se empezaron a construir 48 pozos que ya se hicieron y hay 9 pozos ahora en ejecución y las soluciones a mediano plazo también desde el año 2012 que se empezaron esos estudios surgieron la solución fue en su momento poder traer agua de los ríos de Olivo y Córdoba y es un proyecto el que hay que cometer también para que Santa Marta pueda tener esa solución a mediano plazo pero como no se pudo tener en su momento toda la inversión que se necesitaba de parte del gobierno nacional el actual alcalde empezó a pensar cuáles serían esos proyectos que se tienen que hacer para que Santa Marta pueda empezar a dejar de sufrir este problema y ya se tienen ya sabemos cuáles son hay que construir una nueva planta en el curvar hay que ampliar la planta en el roble hay que invertir en las tuberías que existen porque las que existen como lo dije ahorita nunca fueron reconstruidas por metro agua y hay que hacer una inversión allí y hay que también traer agua del río Guachaca hay que cometer estos cuatro proyectos al tiempo para que Santa Marta pueda empezar a dejar de sufrir el desatanecimiento del agua es una de las propuestas o es uno de los proyectos que sabemos que tenemos que empezar a hacer desde el primer momento que lleguemos porque lógicamente a Melita tiempo y a Melita pueden tener en ejecución al tiempo unos proyectos importantes y también seguiremos teniendo una inversión importante en materia turística Santa Marta tiene que dejar de ser un turismo solamente de mar y playa y poder tener turismo ecológico cultural y deportivo aprovechando ese gran legado que se dejó de los Juegos Bolivarianos que de pronto algunos de ustedes vinieron a disfrutar de los Juegos Bolivarianos en el año 2017 y ese legado tenemos que aprovecharlo para poder traer turismo deportivo a la ciudad más eventos más que podamos ser sede de Juegos Nacionales e Internacionales y que se dinamice el turismo se dinamice la economía se dinamice el empleo de cara a poder ser una potencia deportiva de cara a poder ser las mejores enficiones en cada evento que nosotros podamos tener y eso debe que es lanzado también con un turismo cultural porque de la mano del gobernador Carlos Caicedo vamos a poder reconstruir o recuperar inmuebles que hay en el centro histórico que pueden servir para ser museos de la memoria museos culturales y que además los turistas no solamente vengan a una de nuestras playas sino que también vengan a conocer nuestra identidad que vengan a conocer nuestra riqueza nuestra riqueza ancestral nuestra riqueza gastronómica que se pueda hacer un circuito cultural por el centro y estos inmuebles que se quieren recuperar en donde estaba funcionando la boca de leche o el antiguo hospital San Juan de Dios o donde funcionaba el consejo y estos puedan ser recuperados para tener un circuito una gran manzana cultural en el centro y que renovar la carrera quinta que también la tenemos que reconstruir haciendo una dedicación digna de los vendedores vamos a poder tener además más inversión en nuestra estructura de Santa Marta nuestra estructura vial seguir construyendo colegios seguir construyendo centros de salud ya se han entregado cuatro a la comunidad y lo que queremos es que puedan entregarse cinco más en Gaia Mamatoco Boca Huachaca y Minca y que podamos también seguir dignificando ese sector que tanto ha necesitado Santa Marta y todas esas inversiones que se ha venido dando que de alguna manera falta seguir en la consolidación de ellas vamos nos comprometemos a que ninguna de ellas va a retroceder a que ninguna de ellas va a dejar de hacerse a que ninguna de ellas va a dejar de ser disfrutada por los amaros y yo me vengo haciendo parte de este equipo de carlos de hace 20 años que también hice parte del equipo de refundación cuando la universidad de Magdalena era una ruina que no era absolutamente nada estaba totalmente sumida en la pobreza que tuvo que recuperarla financiera académicamente y en materia de infraestructura soy testigo de lo que es poder seguir luchando por los sueños los sueños es lo que nos hace poder tener la fuerza para materializar lo que queremos y poder tener los proyectos que esta ciudad necesita desde la universidad de Magdalena desde el gabinete del exalcalde Caicedo o del gabinete del actual alcalde Rafael Martínez he podido tener un sello gerencial en cada proyecto que he tenido en las manos he podido demostrar que el recurso público se puede invertir de manera eficiente honesta transparente y que cada peso está representado en cada obra ninguna obra de ningún gobierno del cambio ni que hasta de nuestras manos ha quedado inconclusa ni ha sido un elefante blanco ni hemos dejado de entregarlo a la comunidad y también soy una persona que viene de las entrañas del pueblo como todos ustedes como Carlos Caicedo como Rafael Martínez yo también vengo de una familia que se formó a base de trabajo en que lo primero que hice muy joven porque mi papá murió lamentablemente murió siendo yo muy joven lo primero que hice fue trabajar como mesera y pasé por diferentes puestos fui mesera fui cajera fui secretaria de una clínica pero nunca perdí el objetivo de estudiar nunca perdí de vista que en el conocimiento era que tenía la clave para seguir adelante sobre todo porque además me encontré con personas que creen en las mujeres y que creen en su equipo de trabajo como es Carlos Caicedo un hombre un hombre que siempre ha apoyado que las personas que están a su alrededor y que tienen capacidad de liderazgo puedan seguir adelante puedan ascender en el camino que hemos emprendido lo que quiero poner a disposición de todos los amarios y de ustedes es precisamente esa capacidad de trabajo ese sello que lo que hemos quedado en nuestras manos lo hemos terminado y sobre todo el empeño de seguir trabajando por el pueblo de la mano del pueblo con la participación comunitaria en cada uno de los proyectos que tengamos en nuestras manos porque ustedes han participado los amarios las personas que viven en Santa Marta han participado en nuestros programas de gobierno en nuestros planes de desarrollo en nuestros presupuestos en las obras menores en los programas como el programa de mi calle y no vamos a dejar de hacerlo seguiremos incluyendo cada día más a la comunidad en nuestros gobiernos porque gobernamos por el pueblo y para el pueblo y desde acá les digo a todas las personas que quieren detener estas candidaturas que no van a poder porque es la fuerza del pueblo la que está con nosotros muchísimas gracias ella es nos convoca un acuerdo político para cambiar realidades en este departamento para cambiar la desigualdad la pobreza el abandono también nos convoca una candidatura que nos llena de esperanza vamos a recibir y vamos a escuchar la propuesta de nuestro candidato y futuro el gobernador Carlos muy buenos días se ha venido a agradecer al polo democrático alemantí agradecerle por este acto de respaldo por este acto lleno de emotividad emocionante que hincha nuestros corazones que nos hermana en la unidad y que nos saca de este auditorio fortalecido para ir a recorrer todos y cada uno desde el municipio del departamento de la carrera y seguir conquistando nuestro pueblo nuestro pueblo para la causa del cambio muy agradecido además por las generosas palabras de la elección del parlamentar que mayoritariamente tomó la decisión de respaldarnos que ya lo habían hecho el día pasado frente a la candidatura de nuestra candidata y futura alcaldesa Belna Johnson y que estuvieron pacientemente esperando una decisión colectiva para convocar a toda la militancia a todos los líderes a todos los candidatos alrededor de una candidatura que tuviera vocación de éxito en la perspectiva por supuesto de derrotar las maquinarias los clanes y las élites muy agradecido con Damián Marañón Edil dirigente del polo a nivel departamental por su ponderación por su reconocimiento reconocemos también por supuesto su excelente trabajo como el de Luis Fernando Sánchez Edil también comprometido con las causas del cambio nacional de San Juan Marta y su localidad nuestro agradecimiento al dirigente Tomás Munir un hombre progresista demócrata reconocido por todos Samari como una persona precisamente articulada a las causas sociales quien también también tomó esta decisión al candidato a la asamblea dirigente departamental del polo abonado al servicio de los trabajadores y las causas sociales y las causas sociales el doctor Guillermo Moral muy agradecido con UEMI con el líder UEMI en el Sena en la Universidad de Santa Arena Zahín Barros muchas gracias también por su detalle y por supuesto Aníbal Pérez directivo departamental líder social líder sindical de los trabajadores del sector minero energético a cada uno de los candidatos a la alcaldía de los municipios de Aracataca Felipe Ramos muchas gracias a Mauricio Fernández muchas gracias candidato a la alcaldía de Ciénaga el candidato a la alcaldía Carlos Muestro de Miguel candidato a la alcaldía y a Jorge Asa candidato a la asamblea también del pueblo a todos los candidatos al consejo muchas gracias a todos los candidatos a elegir quisiera mencionarlo a todos pero por economía del tiempo les pido me excusen pero tenemos muy presentes sus nombres sus caras y por supuesto sobre todo el trabajo que encarnan y el que van a desarrollar en estas semanas intensas que tenemos por delante para modificar el curso histórico de la gestión pública en el departamento del Magdalena el curso histórico de un departamento histórico de un departamento que fue uno de los nueve departamentos con los que se fundó este país con distintos nombres que fueron cambiando la nueva Granada los Estados Unidos de Colombia en fin y luego la República de Colombia desde la época del virreinando ya existía esta provincia con sede aquí en la ciudad de Santa Marta y por eso tanto la montaña más inmensa del mundo a rojillas del mar o más alta y la ciénaga la ciénaga más grande de toda la ciénaga de nuestro país llevan el nombre de Santa Marta porque así se llamaba esta provincia en la época de la presencia de los españoles en este territorio y que luego cuando el país decidió tomar el rumbo acertado de ser una república independiente de empezar a configurar sus instituciones estatales de tener obviamente una constitución y en la constitución reconocerle derechos a sus ciudadanos este departamento ya existía desde aquellos tiempos y desde aquellos tiempos del virreinando y luego desde aquellos tiempos de la República de Colombia este departamento ha estado administrado por élites que gobiernan esencialmente en función de sus propios intereses de manera que sería esta la primera vez desde la elección popular de gobernadores del año mil novecientos noventa y dos que arribaría el pueblo al poder departamental hay que decir casi doscientos años nos hemos sacado los ciudadanos para en democracia tomar la decisión de autorrepresentarnos y estas elecciones se tratan un poco de eso se trata compañeros del pueblo democrático alternativo líderes lideresas dirigentes campesinos de trabajadores líderes sociales comunales estudiantes intelectuales todos hombres y mujeres progresistas como esta fuerza ciudadana también una fuerza como ustedes progresista tanto ustedes como nosotros somos parte de estas fuerzas del cambio que claman por representar históricamente a sujetos sociales que no han sido representados en la esfera pública de manera de manera que esta es una causa absolutamente legítima que el pueblo mayoritario quiera tener en el escenario del gobierno en democracia una representación que se identifique con sus causas con su historia pues nos han gobernado personas que si bien es cierto son paisanos nuestros magdaleneces como nosotros ellos tienen causas historias e intereses absolutamente distintos y diferentes a lo que la mayoría de nosotros representamos y veamos ustedes como yo venimos de familias humildes de familias que han salido adelante a pulso de padres y madres que se esperaron tanto que sacrificaron muchas veces sus propios sueños y proyectos para que sus hijos los pudieran obtener yo por ejemplo como muchos de ustedes soy hijo de dos personas que están conectadas con la tierra con el campo con los pueblos con lo rural mi madre nació en Aracataca sus abuelos y sus padres uno inmigrante palestino su padre su madre de allí de Aracataca que tenía ella origen sus abuelos y sus padres nacidos todos en norte del departamento en Ciena del pueblo viejo en la zona de Aracataca mi madre hizo hasta tercero de primaria conoció a mi padre allí en Aracataca y al poco tiempo de haber nacido se vino buscando mejor vida mejores oportunidades para sus hijos los que ya tenían y para mí como solamente había hecho tercero de primaria entró a trabajar aquí en casa de familia estuvo trabajando en casa de familia de los norteamericanos en la zona de la United Fruit Company la historia del madre es la historia de miles y miles de madres cabezas de mujeres que solo pudieron hacer unos pocos años de escolaridad por eso mi compromiso toda la vida ha sido darle oportunidades a las mujeres y por eso ahora estoy respaldando mi mujer a la alcaldía de Santa Marta porque la vi a lo largo de muchos años trabajar aquí haciendo un esfuerzo por ella superarse y apoyar a su hija las causas de mi madre son las causas de la mayoría de madres de este departamento y de este país que no han estado representadas por las mujeres que han tenido la opción de gobernar el departamento del Magdalena y él trabajó en casas de familia en el hospital público hacia ahora y fue inclusive como parte de los casi 5 millones de colombianos a migrar a Venezuela y a trabajar allí de manera que también por eso entiendo el drama de los que se vivieron buscando mejor vida ahora este país después que su país está en crisis como lo estuvo el nuestro en condiciones muy difícil y millones de nosotros o de los nuestros migrar a la mañana y por eso nuestra visión es solidaria nuestra visión al final tiene que ser la visión de personas que tenemos orígenes muchos de nosotros de migrantes internos que vienen de otro departamento porque la mayoría de nosotros están conectados con personas que vienen de departamentos del Caribe del interior del país o inclusive algunos que vienen del exterior buscando mejor vida y por eso tenemos que tener una visión incluyente solidaria y democrática para apoyar a aquellos que están buscando oportunidades mi padre es guajiro de distracción sus abuelos y sus padres me pudieron mandar a estudiar y él estudió un poco más que mi madre y luego fue docente y trabajó en el ministerio de educación y como profesor formó a muchos por eso entendí el papel de la educación y claro me inculcó la importancia de la educación y la educación pública como generadora de oportunidades pues yo fui al prescordario aquí al Montessori a la Santander al Liceo Celedón y luego a la Nacional y por eso nuestro compromiso con la educación pública y con la universidad pública y eso vamos a llevar a todo el departamento de Magdalena universidad pública y educación pública para que miles de niños y miles de jóvenes como yo en esa época puedan tener oportunidad eso es lo que he hecho en mi vida ser consecuente con mis propios orígenes buscar transformar y generar oportunidades a miles de los nuestros que son nuestros vecinos que son los habitantes de las barriadas populares donde nosotros vivimos pues conocimos la pobreza no leyendo de los libros de economía o de ciencias políticas que luego ya formados académicamente leímos sino viviendo de encargue propia y viendo como muchos jóvenes nuestros se perdían sin futuro y como muchos se siguen perdiendo porque tristemente de Magdalena aun cuando yo como rector me entregué con pasión por cerca de 10 años para aumentar la oferta académica de esta universidad pública que estaba no solo en ruina como Irma lo dijo en su infraestructura sino quebrada financieramente y hubiera podido hacer lo que nosotros hicieron sobre aguas o no crear ninguna cartera sanearla financieramente mejorar su infraestructura dignificarla y crear las carreras que hoy miles de jóvenes estudian derecho antropología cine medicina enfermería odontología psicología electrónica ambiental negocios contadoría hodelería salvar el código de civil y todos estos programas y otros más vamos a buscar que miles puedan estudiarlos en Siena en Pili Jai en Plato en el Banco en Fundación en Siena en la Avenida que es la única forma